Yo estoy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados. A ella le dijeron que era la tercera en discordia y no se quiso quedar callada. En redes sociales está asegurando que en el matrimonio de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane existía otra mujer implicada. Laura Zapata fue de las primeras en asegurar esta infidelidad, pero rápidamente salieron a desmentirla. A ver personas, chequen por favor la información antes de insultar. Es muy fácil esconderse atrás de una red social para decir tantas barbaridades como las que están diciendo. Yo estoy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados. Como ya lo pudimos notar, Cecilia Galeano quiere terminar sí o sí con este chisme. La actriz y conductora le respondió contundentemente a Laura Zapata y asegura que ella no es la tercera en discordia. Ceci dijo que ella no se ha metido en ningún matrimonio. La originaria de Argentina fue cuestionada por la prensa, por el rumor de que supuestamente se había metido entre esa relación. Cosa que realmente le molestó y por eso quiso dejar las cosas bien en claro. Aclarar una cosa que me perturba porque no está bien. Llegando al teatro había un montón de prensa de mis amigos que los quiero, los respeto porque me lo preguntaron con mucho respeto. En donde decían, en donde están diciendo en Twitter, hasta Laura Zapata retuiteó un Twitter donde dicen que yo soy la tercera en discordia en el matrimonio de Leonardo Lozano con su mujer Sandra Echeverría, a la cual quiero respeto y a él también. Por supuesto Cecilia Galeano también quiso aclarar por qué había iniciado este rumor. Porque bien dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. A ella la pudieron emparejar con cualquier persona, con cualquier otro actor y con cualquier otro matrimonio. Pero entonces, ¿por qué precisamente fue con el de Sandra y Leo? Yo ahora les voy a subir la persona que estuvo conmigo y es un gran amigo al que quiero mucho, se llama Mauro García, no tiene nada que ver con Leo, que es muy parecido. Entonces a la prensa los invito a que chequen bien la información que van a dar. Así de sencillo, así de fácil. Esta es la manera perfecta de aclarar las cosas. Bravo, bravo, bravo por Cecilia Galeano. Como bien dicen, el que nada debe, nada teme. Al ser este rumor simplemente falso, la relación entre Sandra y Leo, por supuesto que ni siquiera se vio afectada. Pero algo que Cecilia Galeano sí quiso hacer mención, es que a ella la han criticado y le han dicho cosas bastante feas. Es el insulto que estoy recibiendo de gratis. De que si robo maridos, de que si soy esto, de que si soy el otro. A ver personas, chequen por favor la información antes de insultar. De igual manera, a través del programa Sale el Sol, en una pequeña entrevista, Cecilia Galeano contó que efectivamente su amigo, el que se llama Mauro, es igualito a Leo. Hasta tuvieron que hacer una foto para compararlos, demostrando que efectivamente no era él. Todo este gigantesco escándalo empezó gracias a que Laura Zapata retuiteó esta noticia falsa y hasta ella escribió, El hombre que juega con dos mujeres no merece a ninguna. Hasta Laura Zapata dio un retuit diciendo no merece a ninguna de las dos. Y tú dices, Laura, Laura por favor. Cecilia se tomó esta noticia con bastante humor. Y agregó que a veces la gente pues simplemente tiene ganas de echar chisme. De sacar todo el odio que trae adentro. Y que en esta ocasión le tocó a ella ser el blanco perfecto. Pero tenemos que agregar que este pequeño rumor pudo escalar gigantescamente. Ya que la hija de Cecilia Galeano se enteró. Por supuesto que le preguntó a su mamá que qué onda, que por qué estaban diciendo tantas cosas sobre ella. Su hija tiene acceso a internet y pudo leer todo lo que decían. Por lo que su mamá también tuvo que aclarar el rumor con ella también. Me preguntó a mamá por qué te están diciendo no sé qué. Y le dije no, vale, no pasa nada. Para finalizar esta pequeña entrevista con medios de comunicación. Y por fin ponerle punto final a este escándalo. Cecilia Galeano también agregó que la propia Sandra Echeverría. Habló al respecto y se dijo igual de sorprendida que la argentina. Con decirles que hasta la defendió en su cuenta oficial de Twitter. Ya con esto podemos decir que el rumor fue total y completamente desmentido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Cecilia Galeano hizo bien en salir y hablar al respecto del tema? ¿Crees que otros artistas deberían de hacer lo que ella y hablar la verdad a través de redes sociales? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.